Hola, buenas noches. Un saludo cordial para Distrito TV y para todos sus telespectadores. Cuéntenos, don Miguel, ¿qué tal está funcionando esta página? ¿Cuáles son el tipo de iniciativas que están recibiendo? Pues esta página va muy bien. Ahora mismo tenemos más de 300.000 miembros. Hemos tenido una acogida muy buena desde el principio, porque está claro que hay mucha gente que se encuentra un poco huérfana, entre comillas, y que quiere protestar y hacer todo lo que está en su mano para lograr la dimisión de este Gobierno. El objetivo de la página desde el principio fue proponer toda serie de iniciativas y de acciones encaminadas a conseguir la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros ya, entre otras cosas, desde hace tiempo hemos convocado caceroladas todos los días, y además todos los días a las 8 de la tarde. O sea, no le recomendamos a la gente que salga a aplaudir. De aplaudir, nada. Hay que salir a protestar, a protestar con todas nuestras fuerzas y con todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Al margen de estas caceroladas que ustedes promocionan, ¿qué tipo de iniciativas están recibiendo? ¿Manifestaciones cuando acabe el confinamiento o qué tipo de protestas? Sí, la gente la verdad es que tiene muchas ganas de moverse, digamos, ¿no? Tiene muchas ganas de hacer cosas. Yo, desde luego, le recomiendo a la gente que proteste, que proteste de manera ordenada, que proteste con todas sus fuerzas. Como españoles que somos, como españoles de raza y como hombres y mujeres libres que somos, tenemos que protestar. Sin prisa y sin pausa, pero tenemos que hacerlo. La gente tiene muchas ganas de salir a la calle. De hecho, si usted me lo permite, hemos puesto una encuesta en el grupo precisamente para conocer qué tipo de acciones cree la gente que tendríamos que hacer una vez que la cuarentena acabe. Y si quiere, se las puedo leer porque, desde luego, van en un sentido muy concreto. Sí, por favor, a ver, cuéntenos. ¿Qué está contestando la gente? Sí, sí. Se ha manifestado en un sentido muy concreto. La primera pregunta. ¿Hay que manifestarse contra el gobierno de Pedro Sánchez? Respuesta. Hay que manifestarse inmediatamente. Un 94,9% de la gente dice que hay que manifestarse inmediatamente. Hay que esperar a la evolución de España sin descartar manifestarse contra el gobierno, un 5,6%. No hay que manifestarse un 0%. Siguiente pregunta. ¿Cómo hay que llevar a cabo las manifestaciones? Hay que manifestarse de forma continua contra el gobierno de Pedro Sánchez hasta que dimita. Un 97,1% dice que sí. Hay que convocar más manifestaciones, unas manifestaciones, y luego esperar y valorar. Un 2,9%. Siguiente pregunta. ¿Quién debe convocar las manifestaciones y actos de protesta? Deberían estar promovidas por los partidos políticos, un 5,7%. Deberían estar promovidas por la sociedad civil, un 25,7%. Deberían estar promovidas por los partidos y la sociedad civil, un 68,6%. Y en la última pregunta. En caso de que se convocasen solo por los partidos políticos, la gente ha contestado de la siguiente manera. Solo debe haber manifestaciones y actos de protesta si están encabezados por toda la oposición, un 6,1%. Debe haber manifestaciones y actos de protesta, aunque estén convocados, aunque no estén convocados, perdón, por toda la oposición. Un 93,9%. Es decir, la gente dice que hay que manifestarse inmediatamente, un 94,9%. Que hay que hacerlo de forma continua contra el gobierno de Pedro Sánchez hasta que dimita, un 97,1%. Y que debe hacerlo, aunque no estén convocadas por toda la oposición, un 93,9%. O sea, que la gente quiere acción, quiere manifestarse y quiere protestar en tal que nos liberen del arresto domiciliario. Está claro que la gran mayoría de gente que participa en esa encuesta es partidaria de ese tipo de manifestaciones. Pero a su página, además de protestas populares, tipo manifestación o cacerolada, ¿están llegando otro tipo de iniciativas, tipo reclamaciones judiciales o legales que presentar contra el gobierno? Sí, desde el principio hemos tenido muchas publicaciones, muchos mensajes por privado, en el sentido de hacer plataformas de afectados, de ir aglutinando a las personas, a los perjudicados, para hacer reclamaciones. Es decir, muchas iniciativas en ese tipo. Yo, desde luego, nosotros le recomendamos a la gente que reclame. Todo el que se haya sentido perjudicado, en el fondo perjudicado somos todos, porque confinados y encerrados en la casa estamos todos. Pero todo el que haya tenido perjuicios económicos, relativo a la salud de sus familiares, todo el mundo que reclame. Nosotros no descartamos canalizar y centralizar una iniciativa en ese sentido, pero estamos seguros que las demandas de los españoles van a ser abundantísimas y numerosísimas. Pero ustedes, quienes han puesto en marcha esta iniciativa, no constituyen ninguna plataforma, son personas independientes que han decidido poner esto en marcha. Sí, sí, somos sociedad civil pura y dura. Es decir, nosotros ni siquiera somos personas que nos dedicamos a los medios de comunicación, al periodismo, ni siquiera se podía decir que hasta antes de esto teníamos mucha experiencia en redes sociales. Somos gente absolutamente de la calle, que llevamos esta iniciativa para adelante. Lo primero, para canalizar los actos de protesta de la gente y, bueno, para que hubiera un punto de referencia, es decir, algo en la que la gente se pudiera fijar y en la que pudiera confiar. Es decir, aquí cuando proponemos un acto de protesta, cuando proponemos una iniciativa, que sepa la gente que esto va en serio, que somos gente seria. Ya llevamos dos meses desde que creamos la página, la creamos el mismo día 14, cuando se decretó el estado de alarma y ahí estamos. Bueno, pues cualquier persona que esté interesada no tiene más que entrar en Facebook y buscar esta página, Pedro Sánchez de Dimisión, y ver qué tipo de iniciativas o proponer las que quieran. Don Miguel Murcia, estaremos en contacto para que nos vaya contando la evolución de esta página, que por el momento tiene ya más de 300.000 suscriptores. Sí, exactamente. Muchas gracias y, desde luego, lo que he dicho antes, la gente que proteste, que mantenga la cabeza fría. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos un poco más atenazados, un poco bajos de moral. No, señor, hay que mantener la cabeza fría, hay que prepararse para cuando esto acabe, para salir a protestar. Y hay que convencer y decírselo a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares y a todos nuestros conocidos. Hay que prepararse para cuando esto termine, manifestarnos y protestar sin prisa y sin pausa. Miguel Murcia, administrador de la página de Facebook, Pedro Sánchez de Dimisión, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. A ustedes, hasta siempre. Buenas noches.